Estamos transitando por la Rivadavia, como habitualmente se hace casi todos los años. Así que, nada, hoy con otra temática, con los chicos, trabajando con otra caracterización, un poco de teatro. Si bien con el elenco trabajamos con danza folclórica, un poco de contemporáneo clásico. Y hoy estamos experimentando esas cosas nuevas. Bueno, tiene mucha tradición nuestro carnaval, ¿no? Desde nuestros antepasados, todo lo que pasó a lo largo de la historia. Sí, es verdad eso. Justamente hablábamos con los chicos. Queremos dejar un mensaje con esta caracterización de los chicos, que la juventud, a pesar de los años, sigue intacta. Que el carnaval sigue intacto. Y creo que es parte del folclore también nuestro. Así que, muy contentos por eso. ¿Y la escena de qué se va a tratar de eso? Sí, sí, vamos a hacer un poquito de carnavalito, chaya, un poquito de comparsa. Vamos a recatar algunas cosas, algunas danzas que por ahí habitualmente no se ve. Pero no vamos a enfocar en eso, porque también la chaya no es solamente riojana. También en Pomán tenemos otra chaya, así que es como que también reivindicar un poco eso. Bueno, y de paso ayudar a que no nos olvidemos de estas cosas que son tan nuestras, ¿no? Exactamente. Y apoyar al ballet, que es el único elenco estable que está trabajando con esto, con el folclore, con la identidad catamarqueña. Así que... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video